Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Y en uso de mis facultades como Presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. De venirse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas ayer por el presidente Donald Trump contra Venezuela, ofenden la dignidad nacional. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela, porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela. Generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Las rechazo, las repudio. Las rechazo, 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 las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los trimestres de este gobierno la economía ha crecido. ¿Qué tan mal estamos? Que este ha sido el gobierno de la inversión extranjera directa, que hoy les puedo anunciar, ya alcanza 50% más de la registrada en la pasada administración. Que pasamos de ser el quinceavo país o destino más visitado del mundo, a ser hoy el sexto, con 39 millones de turistas. Que pasamos a ser hoy un país superhabitario en el sector agroalimentario. Hoy exportamos más alimentos al mundo de los que tenemos que importar. Que en estos datos hablan del avance, no del presidente de la república, el avance que entre gobierno y sociedad logrado alcanzar para sin duda tener hoy un mejor país. Muchísimas gracias. ¿Cuántos más andaban contigo? Tres, sí yo cuatro. ¿A quién iban a dañar? ¿A quién iban a dañar? No, no iban, sí iban a la casa. No, 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 no. Fuerte y claro. Suena residencial. Dame domicilio. Es el número 332. ¿De dónde? El origen, madre. Es en la calle. ¿Es en el origen? Sí. ¿Cómo es la casa? Mostrando, es la primera calle. Número, repítelo fuerte. 332. ¿Calle? No les conoce la calle. ¿Cuántas personas hay ahí? Yo conmigo cuatro. ¿Qué hay adentro de la casa? Nada. ¿Armas? ¿Ahí voy a encontrar armas? Voy a hallarnos ya. Nosotros lo traíamos, lo traíamos traer, nomás. ¿A quién se van a chingar? No lo supe. Nosotros fuimos para la casa. ¿Qué indicación te dieron? Que fuéramos para el centro. ¿A qué? Váyanse para el centro nomás. No me dijeron a qué. ¿Cuál es su nombre? José Alfredo Moreno Verdusco. ¿Qué edad tienes? 30. ¿Originario? Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy, miércoles 23 de mayo de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Bueno, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, también no olviden en suscribirse al canal. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues comenzamos esta mañana con el reporte de fuertes lluvias el día de ayer, bastante fuerte. Se cayeron unas antenas, unos árboles y algunos techos por ahí de algunas casas. Debido a la fuerte lluvia del día de ayer, ese fue el reporte de los daños. Hubo varios encharcamientos en varios lugares de diversas delegaciones. Y bueno, fue terrible. Ayer llovió bastante, estuvo una lluvia muy, muy, muy cerrada. Aquí en el sur de la Ciudad de México pudimos percibir cómo se veía, pues totalmente, que ni siquiera dejaba ver a los tracentes. Se suspendieron también operaciones aéreas en el aeropuerto internacional de Benito Juárez, en la Ciudad de México, debido a la intensa lluvia. Y bueno, pues vemos algunos encharcamientos, inundaciones, alerta por lluvia en siete delegaciones. En el oriente de la ciudad principalmente estuvo, pues fue donde estuvo muy, muy afectado. Se inundó el aeropuerto. Vemos imágenes a través de Twitter, pues de cómo se estaba filtrando el agua al interior. En gran parte de la Ciudad de México también llovió de manera ligera en el Palta de Xochimilco. Se registró lluvia fuerte. También colapsó algunos espectaculares. Y bueno, pues así el reporte. Hoy reforma nos dice Sierra Lala en Ciudad Mante. Por la inseguridad, Lala cerró operaciones en Ciudad Mante, municipio que registra tasa de homicidios tres veces superior a la media nacional. Empecan en Veracruz frente y Morena. Si hoy fuera la elección para gobernador de Veracruz, pues Miguel Ángel Yúnez Márquez, de PANPRD, Movimiento Ciudadano de la coalición, tendría 43% y Cuitláhuac García Jiménez, 42% por la coalición Morena PTT. También, bueno, va Veracruz con voto dividido, contienda por el mando de Veracruz. Registra empate técnico entre el frentista Miguel Ángel Yúnez Márquez y el morenista Cuitláhuac García. Aquí, a pesar de que Yúnez ha tenido bastantes dimes y diretes, aquí también va a jugar mucho la imagen. Y bueno, posiblemente Miguel Ángel Yúnez, por ser un poquito más guapitón, puede llevarse la elección. Ya saben que aquí también, hasta ser guapo o no, juega mucho, a diferencia de Cuitláhuac García. Y bueno, pues roban boletos del Mundial. Un fan mexicano denunció que Paquete con sus boletos para Rusia fue robado y ahora espera que FIFA investigue y le imprima nuevas entradas. También avanza en Juárez el muro de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos reemplazará unos 32 kilómetros de valla fronteriza, de las cuales hasta ahora se han completado poco más de 3 kilómetros. Y bueno, salí con vida por voluntad de Dios. También apoyan directores reabrir el mexe y ponen sabor cervecero artesanal. También enoja detención de ambulantes. Un ambulante, un señor que estaba vendiendo sus tortas en una esquina frente a un metrobús. Bueno, pues le molestó a muchas personas. Dicen, ¿cómo es posible que lo detengan si está vendiendo comida y a otros no los detienen? Y bueno, pues que le cantan, le llevan mariachi a López Obrador. Y bueno, pues se filtró la lluvia al aeropuerto de México y matan a uno en campaña en Silau, también por la gloria con Croacia y culpan a Storamit de agresiones. Y bueno, pues un mini, un compacto convertido en Rockstar. Era compacto, pero espacioso. Dejó bajo costo y bastante divertido de manejar. Se convirtió en el auto británico más vendido este minicúper. Y bueno, vaya que es bonito este coche. A veces dicen que es un poco incómodo, pero bueno, para andar ahí como... No para salir con amigos y demás. Para uno andar presumiendo un bonito coche, un minicúper. Ejecutan a otro mando en Coautitlán. Israel Sotelo, jefe regional de policía de investigación de Iscali, fue baleado al salir de las instalaciones de la FGJ del Estado de México. No hay detenidos. Y bueno, dice, no más no aprende. Luego del frentazo que se llevó con su fallido nombramiento de Alicia Bárcena como embajadora en la ONU, AMLO prepara más nombramientos. También generan parquímetros 72 millones de pesos para CEMOVI. Al entregar la operación de parquímetros a CEMOVI, la auditoría del espacio público le dio 72 millones, pero se ignora que fue del dinero. También reportan disparos en Tepito por un fuerte operativo. Detonaciones de armas de fuego y cohetones se registraron esta madrugada en Tepito por un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en un mercado de calzado. Bueno, pues este barrio, el barrio bravo de Tepito. Y 48 horas después asaltan a un cacente. Uno de los 14 delincuentes que saquearon Liverpool en Perisour fue detenido 48 horas después en Instacalco luego de asaltar a un gato. Imagínese usted. Un gato gigante en la calle. En un momento, los trabajadores aprovechan que el jefe se fue. Además, también se conoce a un perro regañado y al teléfono del hombre araña. También envían 259 kilogramos de cocaína de México a Gran Bretaña. Una española fue detenida en Londres acusada de organizar el envío de 259 kilogramos a Gran Bretaña desde México en una máquina de procesamiento de fruta. No dejan a los árbitros fuera de lugar. La SCJN discutirá proyecto que establece que árbitros no tienen derechos laborales equivalentes a los que gozan deportistas profesionales. Es una pena porque deberían de tener también este tipo de prestaciones. Alerta de violencia en zona noreste. En el noreste, zona de la segunda circunscripción electoral, hay 14 municipios con riesgo alto de violencia en el proceso, según algunos expertos. También recibe el INE voto desde el extranjero. El INE ya comenzó a recibir los sufragios de los 181.256 mexicanos que integran la lista nominal en el extranjero y podrán pues ya votar. Cae recaudación por multas. Las multas de tránsito aplicadas el primer trimestre del año en la Ciudad de México dejaron 175 millones 52% menos que en 2017. También registró abril 2.243 homicidios. En abril se abrieron 2.343 carpetas de investigación por homicidio doloso en el país. La tercera cifra mensual más alta desde 1997. Busca Pemex, margen en refinación. La apuesta actual de Pemex en sus refinerías es la rentabilidad asegura directivo. Se enfoca en subir utilidad, no en volumen de crudo. Y bueno, también crecen en 55.2% las quejas por Spey. Entre abril y el 18 de mayo, Honducep recibió 343 quejas por transferencias electrónicas no efectuadas. 55.2% más que el mismo lapso de 2017. Y bueno, pues ya empezaron los comentarios acerca de lo que Meghan Markle tendrá que cambiar ahora que sea duquesa y la esposa del príncipe Harry. Y bueno, también ya por ahí empezaron a hacer los comentarios acerca pues de su mano en el estómago de Meghan, que pudiera ser un rito mazón o simplemente una costumbre. Y bueno, pide no dejar reconstrucción a Luna. El coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa pidió al jefe de gobierno no dejar en manos del PRDista, Leónel Luna, la reconstrucción. También rinde fideicomiso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México 4.5 mil millones de dólares. Desde 2014 hasta marzo pasado, el fideicomiso al que se aportan recursos para el nuevo aeropuerto ha generado rendimiento por 4 mil, perdón, 523 millones de pesos. Y se pega ola de calor a la naranja. También en el primer trimestre del año, va a ser una literatura de Estados Unidos. Philip Roth, escritor ganador del premio Pulitzer y del premio de Príncipe de Asturias. Y quien escudriñó la vida norteamericana murió a los 85 años de edad. Y bueno, también es polaca más ruda. Estrellas de Vox como La Güerita, Sánchez, Joya Moreno, El Terrible Morales y Siri. Y salido, dice, batallan por un lugar en la Cámara Baja. También llegan trucks con valet drugs. Y está Luis Miguel vivo de milagro, dice Luis Miguel. Está vivo de milagro y sufrió demasiado por la vida de excesos a los que fue sometido por su padre Luis Rey, dice Pat Chapoy. Y bueno, pues también mañana comerán los integrantes de la Asociación de Bancos de México y autoridades de Banxico. Se espera haya tensión. Reprueban nexo familiar de Yunes. También los ocho jugadores más extravagantes. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. La prensa hoy nos informa trágica muerte de una dama. La violan y extrangulan en Chalco. Estaba en la orilla de una zanja de aguas negras. Y bueno, pues desgraciadamente la encontraron desnuda. Otro más en Chimalhuacán. También lo encontraron muerto y maniatado. Y reanudan el servicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras la fuerte lluvia. Y después, bueno, pues de la inundación de los encharcamientos que se dio en este lugar. Policía Federal aseguró 12 kilos de aparente cristal en una carretera de Mazatlán, Sinaloa. La mercancía era transportada en un vehículo que provenía de Culiacán, Sinaloa. Y se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, también desconocidos ponen artefacto explosivo en una sucursal bancaria en Oaxaca. Los hechos fueron reportados por vecinos quienes escucharon la explosión. También muere a balazos durante un enfrentamiento en Reynosa. Y tal homicida mató a su primo y valió a su exesposa. También decomisan 141 kilos de marihuana en Chihuahua. Onda de calor disminuirá potencial de lluvias en gran parte del país. También Morena presenta denuncia contra Barrales. Atoran a un narcomenudista en Ecatepec. Y bueno, osteoporosis. Una enfermedad silenciosa y alarmante a la que hay que poner atención. Y bueno, pues hoy eso es lo que nos dice la prensa. La jornada nos dice el día de hoy. AMLO dice, puede nadar de muertito y ganarlo, dice Felipe González. Compararlo con el chavismo es exagerado y ridículo. Expresa a el expresidente español. Dice, lo conocí cuando fue gobernante y las cuentas públicas las hacía bien. La incertidumbre en estos comicios es alta. Y Malayán, dice Moscú, no apoya la campaña de López Obrador. En reunión en San Lázaro, el embajador ruso señala que son acusaciones falsas. También enfatiza que su país trabaja y trabajará absolutamente con quien resulte ganador. Y bueno, Juan Ramón de la Fuente, la sociedad dolida, el malestar ciudadano. ¿Algún plagio con el gran Sigmund Freud, el malestar de la cultura? Bueno, nada se descarta. Hubo errores de operación, dice la SCT. El descarglamiento en Veracruz fue sabotaje, lo dice Ferromex. Personas ajenas manipularon frenos de los trenes, afirma la empresa. En la investigación también se menciona seis percances previos. Sufrió el sistema ferroviario más de 10.000 actos vandálicos en 2017. Y bueno, fallece un bebé por los narco bloqueos en Guadalajara. Najera dijo que no hubo amenazas previas al atentado. Supone que se debió a su labor como fiscal. Y bueno, el segundo debate superó en audiencia al primero, dice INE. Hubieron más de 12.6 millones por televisión. Usaron redes sociales 2.9 millones de personas. Y los consejeros critican el protagonismo que asumieron los moderadores. Y bueno, también expulsa Nicolás Maduro a dos diplomáticos de Estados Unidos. Lo acusa de inmiscuirse en los comicios de conspirar contra Venezuela. Washington amenaza con tomar las medidas recíprocas pertinentes. También invita a Enrique Peña Nieto a la Conago a seguir sumando más allá de comicios. Hay que demostrar la solidez de las instituciones, indica el primer mandatario. El presidente de la República Mexicana. Y bueno, falleció el escritor Philip Roth, permanente favorito al Nobel y Arqueología Sionista con la Biblia y el Bulldozer. También suman 68 millones al hurto de cables para trolebuces. Recuento de 2017 y el primer cuatrimestre de este año. También crecieron saqueos de manera exponencial. Que es el exdirector del CSTE y revende en lampa el cobra obtenido en el mercado negro. Lo dice un venadero. Los robos han afectado el servicio de este transporte ya en varias rutas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada. El día de hoy Excelsior hoy nos informa. Locales dejan sin hacer aza peatones. Al menos 10 establecimientos utilizan las banquetas como estacionamiento. Por lo que la gente debe sortear los autos en Álvaro Obregón. También día 1 de Messi con Argentina. Y bueno, pues hoy cumple años la Pantera de Figueras, dice Mónica Naranjo. Cumple 44 años. Y Selena Gómez dice doblar filme animado con gran aprendizaje. Y el Museo Nacional de San Carlos, Semillero del Arte Nacional. Toman 20 minutos descarrilar un tren. Una empresa perdió 34.8 millones de pesos por robos. Saboteadores han aprendido a aprovechar la venta de tiempo. Que les deja el paso de un vehículo encargado de despejar las vías por los trenes. Así operan los asaltantes de trenes. Trabajan a marchas forzadas para liberar la vía del tren descarrilado en Veracruz. Y bueno, pues los habitantes también saquearon un tren en Puebla. Y fallece el célebre intérprete intrépido, dice el escritor Philip Roth. El ganador del premio Pulitzer. Que falleció este martes en la noche por una insuficiencia cardíaca congestiva. Y Peña convoca a gobernadores a redoblar esfuerzos en materia de seguridad. También prevén temperaturas de más de 35 grados en 25 entidades. El sitio prevalecen embarazadas. Nueve casos en 2018. Se han registrado 29 bebés con síndrome congénito. También expulsa Maduro a principales diplomáticos de Estados Unidos en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la expulsión de los dos principales diplomáticos de Estados Unidos en Caracas. Bajo acusaciones de conspiración. Y bueno, pues el exfiscal de Jalisco identificó a uno de sus atacantes. Luis Carlos Nájera, exfiscal de Jalisco y actual secretario del trabajo. Dijo que previo a la balacera que se suscitó en Guadalajara. Logró identificar a uno de los atacantes. Sería integrante del cártel Jalisco de nueva generación o bien del grupo rival. Y bueno, pues un alumno de la técnica 7 es apuñalado por una estupidez, dicen. Autoridades de la CEP rechazan que se haya presentado una riña escolar. Y Donald Trump pone en vino su cumbre con Kim Jong-un también por conflictos sociales. El INE tiene problemas para instalar 17 casillas. Y bueno, pues también nuestros candidatos, dice. Santiago Nieto se suma a la campaña de AMLO. Queremos un campo que le dé de comer al país, lo dice. Mid, Mid está golpeando mucho a AMLO más que proponer. Y ya está cayendo en un discurso muy repetitivo. Muy, ya, este, incluso hasta que empieza uno a rechazar ese discurso. Tiene que cambiar Mid de estrategia, si no le va a costar la presidencia. Y pide el bronco luchar por un país gobernado por ciudadanos. Independientemente que ya el bronco dijo que votaría por AMLO. O sea, le están dando el gane a AMLO. Y también Anaya dice, pues se acercó en el segundo debate y le dio la mano. Como reconociendo, pues que es el bueno, ¿no? Y bueno, pues así, así está ahorita el termómetro electoral en esta semana. Después de este debate, este segundo debate electoral. Que vaya, como habíamos comentado aquí. Los, de repente, se fueron a la yugular y fueron muy inquisidores nuestros comunicólogos. Análisis de la renegociación del TLC. La guerra, las guerras comerciales implicarán pérdidas para las dos naciones. Y bueno, pues comentarios de personas del ciberauditorio en algunas redes sociales, en Twitter. Comentan que, bueno, pues se habló de lo que era la relación de Donald Trump de Estados Unidos con México. Y bueno, pues piensan y dicen, van a hacer una guerra comercial con México. Ese fue uno de los comentarios interesantes de, pues, de los del ciberauditorio. Y Yeteli, irreconocible a sus 55 años por una enfermedad que lo envejece. También una mujer pone a vender chicles a su hija para que valore lo que tiene. Y Pingu se queda sin papá. Mueve su creador Antonio Lupatelli. Y bueno, pues Pingu. Este hermoso pingüinito que sale siempre en Canal 11, que realmente nos ha hecho disfrutar muchos momentos. ¿Gusanos gigantes, una amenaza para la biodiversidad? Bueno, pues esa es la pregunta. Y también científicos explican cómo Michael Jackson desafió la gravedad con su paso a Moonwalkian. Y bueno, también graban a trabajadores del municipio de Cuernavaca robando medidores de agua. Y por su inocente reacción, Santos lo busca. También a Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se les acabó el amor. Padres de Durango torturaban a sus hijas a una, le quemaron los pies. Y suspenden a un estudiante por usar camiseta a favor de muro formelizo. Y bueno, pues, también entrega la presea Lázaro Cárdenas a los alumnos más destacados del Instituto Politécnico Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto. Llama a reconocer los avances alcanzados en su administración. Y vaya que se burlaron el día de ayer, porque bueno, dijo, casi casi situó a la creación del Instituto Politécnico Nacional casi 400 años antes. Y bueno, un error en arrafal del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, lo sitúa casi en la época de los mayas, de los aztecas. Y que bueno, se estuvieron burlando de él en redes sociales. Si participa, dice, participación de Estado será clave para la reforma educativa. Y bueno, Peña convoca a los gobernadores a redoblar esfuerzos en materia de seguridad. Se ve, se esperan temperaturas más de más de 35 grados en 25 entidades. También hoy la calidad del aire en Chihuahua es buena, es regular en Toluca, es muy mala en aguas calientes. Y bueno, hoy 24 horas nos dice que vamos a tener una temperatura máxima de 22 grados centígrados, una mínima de 7 grados centígrados para este miércoles 23 de mayo. Va a haber lluvia por la tarde, también se espera lluvias fuertes. Y bueno, pues hoy no circula el holograma rojo, terminación 3 y 4. El precio del dólar lo vamos a encontrar en 20 pesos con 15 centavos. El euro se cotiza en 23 pesos con 77 centavos en los bancos capitalinos. Y bueno, pues van 1.986 ataques a trenes en los límites de Puebla y Veracruz. También reinversiones de utilidades, señal de confianza en el país analista. Y exigen, estora, disculpa a MIT y va por denuncia. Enrique Peña Nieto llama a sumar esfuerzos más allá del contexto electoral. Y provoca dos fallecidos el atentado contra el exfiscal. Y bueno, él salió lastimado de la mano. Dice, gracias a que vi y reconocí a los delincuentes, pedí a los escoltas que pusieran la camioneta blindada. Y eso pues logró que me salvara la vida. Solamente tiene una bala, le tocó la mano, está lastimado de la mano. Y bueno, pues lamentablemente también hubo bloqueos. Y debido a esto falleció un bebé, que es lo más trágico, lo lamentable. Un bebecito que haya fallecido por este tipo de situaciones. Y bueno, pues también tenemos ya reportado el primer muerto por la lava en Hawái. Y bueno, vaya que estamos viendo imágenes impresionantes. Desde una muy hermosa que está un arco iris y la lava. Y que bueno, para los que creen o no creen, esto es simbólico. Así como después del diluvio, cuando aparece el arco iris, que significa la alianza con Dios. Esperemos que después de esta terrible, terrible erupción, pues ya no vuelva a suceder otra más. Y Dios siempre sella, sella sus pactos con la alianza. Eso dice la Biblia. Y bueno, hermosísima esta foto que vimos, que ya la tienen en Twitter. Ya se las pasé en Twitter para que ustedes la vean. Bueno, unas ríos de lava espectaculares. Y bueno, mis respetos para los fotógrafos que están en el mar sacando fotos. Y digo, Dios mío, qué valor, qué intrépidos hombres. Y sacándonos, haciéndonos llegar todas esas imágenes. De verdad es que son héroes. Están saliendo, están sacando toda la información, dándola a conocer, arriesgando su vida. Y bueno, muere el escritor Philip Roth a los 85 años. Canal 11 reinstala Ricardo Alemán. Creo que fue una exageración. Y bueno, viva México. México de los países que más gastan en videojuegos. Imagínese si usted como reportero o periodista o comunicador. Comunicador empieza a vislumbrar que a través de redes sociales y a través de los comentarios. Usted dice, ve que hay alguna amenaza. Y la comenta, dice, hay alguna amenaza sobre tal persona. Pues imagínese, ya los corren sin averiguación previa. Qué terrible. Uno no puede ni decir absolutamente nada. Dice, corporativos y startups codo a codo. También llaman a los candidatos a incluir regulación de Montice de Mota en proyectos. Y sin condiciones se suma Santiago Nieto con AMLO. Atacan en Chiapas a candidato suplente. Alejandro Gutiérrez, el INGE, deja presidencia de Tigres. También Antonio Mohamed, un turco en España. Y no da tregua al coloso. También Argentina se quedó sin arquero titular. El gobernador de Aguascalientes es nombrado presidente de la Comisión Mexicana Asia-Pacífico de la Conago. Moreno Cárdenas pide apoyar con firmeza al sector pesquero campechano. Y Peña Nieto reconoce la labor de Graco Ramírez en la Conago. También más de 42 mil quejas de seguros. Candidata del Partido Verde Ecologista de México en Silao, presencia homicidio durante su recorrido. Parlamento venezolano desconoce a Maduro. Y abandonan tres cabezas en vía pública en Tecolutla. También grupo armado Rohingya masacró a un centenar de hindúes en Myanmar. Y Papa le dice a un hombre gay, Dios te hizo de esta manera, hijo. Dice uno, guarde silencio el Papa. Perdón que lo comente así, que sea fuerte en mis reclaraciones. Pero a veces ellos, más que una aceptación, es como una condena. Dice, Sectur y STP se suscriben convenio para facilitar vinculación laboral en el turismo. También vinculan a proceso a presunto asesino de Eljera en penal de Puente Grande. Y bueno, pues hasta aquí la información. Esto es todo, mi nombre es Teresa Salazar. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. ouni. Oh. Hor